O descargate nuestra app gratuita entrando al Play Store o Apple Store y buscándonos como FM Radio La Finur. No te quedes afuera. Forma parte del nuevo estilo de radio. 96.3 La Finur FM Radio. Auspicia la siguiente entrevista. Súper bien. Es tu banco en San Luis. Por eso buscamos darte lo mejor. Siendo cliente, disfrutás de beneficios en supermercados, combustible, farmacias, gastronomía y mucho más de nuestro Human Banking. Ingresa en superviel.com.ar y conoce la propuesta. Cartera Consumo. Banco Superbiel S.A. Válido del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2022 con tarjetas de crédito y débito que forman parte de un paquete de productos. Más información en superviel.com.ar Looca Grazano con tarjetas de crédito yando. Looca Grazano con tarjeta. ¡Suscríbete al canal! 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 las plataformas yo arriba le voy poniendo cinta de distintos colores te van a quedar hermosos Juan Manuel, muchísimas gracias un placer haber hablado con ustedes muchos saludos, saludos a la audiencia y bueno, esperamos que se inscriban dale, dale, muchas gracias bueno, Nico Villar te manda saludos ah, un saludo para Nico, un crack Nico, un crack por eso lo tenemos acá en el equipo es de la finura, es alcohete bueno, muchísimas gracias bueno chicos, chicas, que anden muy bien por favor, gracias Juan Manuel hasta luego, Juan Manuel Lobera jefe del programa Innovación Tecnológica